Champagne francés, una limousine y una chofer muy rubia, toda para mí. Y en una suite presidencial, que no se espere por E-Black, mis últimos cartuchos, que sean clase, ay, 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 junio en Cancún, noviembre en París, las noches all inclusive. Y otra nariz, y para mis cincuenta y dos, poder cerrar Nueva York, mis últimos cartuchos, auspicia, avisa, voy. Da lo mismo perder para mí, por un dólar o dos que por diez mil. Si me hundo y ya no hay más que hacer, voy a hundirme bien. Ya la Interpol no va a venir por mí, junto a mis acreedoras y el FBI. Y en una suite muy especial, canilla libre de cristal, mis últimos cartuchos, los pienso para viajar. Y en una suite presidencial, con la chofer y Tori Black, mis últimos cartuchos, y véngame a buscar. Mis últimos cartuchos, mis últimos cartuchos, los últimos cartuchos, mis últimos cartuchos. Gracias. Gracias. Gracias.